Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Yuri Díaz y te doy la bienvenida a este canal. El día de hoy les quiero hablar de una planta que sé que les va a gustar muchísimo. Los que aún no conocen, esta peperomia es una planta de muy fácil cuidado, muy resistente, requiere poca iluminación, por eso es perfecta. Les quiero hablar de esta planta, me gusta muchísimo, les voy a compartir todo lo que sé de esta hermosa peperomia. Por eso los invito a suscribirse a mi canal, a compartir mis videos, a dejar un comentario, un me gusta. Saben que siempre estoy pendiente de todos sus comentarios. Activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que hay un nuevo video. Bueno, ahora sí, empecemos hablando de esta planta que me gusta muchísimo. Su nombre común es Corazón de Hombre. Igual su nombre científico se los voy a dejar por aquí para que lo tengan presente, para que la puedan conseguir. Si aún no la tienen en su hogar y le añadan a la colección de plantas que sé que muchos tienen en su casa, en su jardín. Bueno, sus características principales son, ante todo, el tamaño de sus hojas, el color de sus hojas. Por ejemplo, miren, ya se los voy a mostrar más a detalle. El tamaño de esta hoja son bastante grandes, de un verde muy bonito, que a medida que la hoja va madurando, va cambiando un color, va tornando a un color verde oscuro. Son hojas bastante grandes, carnosas, acorazonadas y su terminación es en punta. Y sus flores son pequeñas espigas de color blanco y, bueno, esta en este momento no está florecida. Igual como está en 100% sombra, no me florece. Esa es la razón por la que en este momento no tiene flores. Pero cuando sí se les pone un poquito más, ella va sacando unas pequeñas espigas de color blanco y esa es en sí su floración. Bueno, sé que a muchos les interesa también estimular el crecimiento de esta planta. Por ejemplo, les voy a dejar por aquí también para que miren hace más o menos 8 meses el tamaño que tenía esta peperomia y el que tiene en este momento. Entonces, digamos, para conseguir ese crecimiento un poco más acelerado, lo que yo hago es aplicar dos métodos. El primero es cuando está lloviendo mucho, la saco a la intemperie para que se pueda mojar por el agua de lluvia. Y esto también permite que se limpien sus hojas de polvo, alguna partícula. Y esto estimula el crecimiento de la planta porque el agua es completamente neutra, no tiene ni acidez. Entonces, esto estimula mucho más el crecimiento de esta planta. Otro factor que también permite el crecimiento es cambiarla de maceta. Como ya lo pudieron apreciar, estaba en una maceta un poco más pequeña y ahora la tengo en una maceta de un diámetro mayor. Si nosotros queremos conseguir una planta mucho más grande, tenemos el espacio, entonces lo que vamos a hacer en esta planta, en la peperomia, vamos a estar cambiando alrededor de 3-4 meses la maceta. Vamos a conseguir una planta en corto tiempo de gran tamaño. En esta ocasión no la he cambiado de maceta porque ya lo podría hacer porque el diámetro de la planta supera el diámetro de la maceta, ya cubre por completo, pero por el espacio, entonces quiero esperar un poquito más. Igual, miro que la planta está bastante bien, le está yendo bastante bien en esta maceta porque interpreto, porque considero que le está yendo bien, porque está sacando hojas bastante grandes, muchas hojas. Y bueno, entonces como está bien, la voy a dejar ahí durante otro tiempo y luego ya la voy a cambiar o le voy a cambiar el sustrato. Bueno, y estos serían los dos métodos que aplico para conseguir que mi planta, mi peperomia, crezca de una manera un poco más acelerada. Otra razón por la que me gusta muchísimo esta planta es que no necesita de sustratos muy preparados. Es suficiente con tierra negra y un elemento para drenar. ¿Por qué con estos dos elementos les va bastante bien? La tierra tiene los nutrientes necesarios que necesita una planta y los elementos para drenar, los materiales para drenar son necesarios porque sí es un poco susceptible al exceso de humedad en el sustrato. Entonces, para evitar, digamos, perder este tipo de plantas, lo que hay que hacer es agregarle perlita, carbón, cáscara de huevo, que son los materiales que comúnmente se utilizan para incentivar el drenaje. Entonces, lo podemos hacer y con esa mezcla ya podemos tener un sustrato ideal para este tipo de plantas. Pero, como les mencioné anteriormente, si nuestra idea, nuestro objetivo es conseguir estimular el crecimiento, que esta peperomia crezca mucho más en corto tiempo, entonces, le podemos agregar a ese sustrato materia orgánica como humus de lombriz, compost, gallinaza, bobinaza. Bueno, esos son hojitas en descomposición, también les va bastante bien. Esos son, digamos, los abonos orgánicos que comúnmente utilizo. Y le va muy bien a esta planta. Como ya les mencioné, es una planta muy susceptible al exceso de humedad. Entonces, cuando la planta empieza a sacar manchitas oscuras en el tallo es que la estamos sobre regando. Hay que hacer un control de riego. Y si ya, digamos, los daños son mucho mayores, Entonces, lo que podemos hacer es cambiar de sustrato, podar, eliminar donde está empezando a pudrir la planta. Entonces, cortamos y nuevamente la plantamos. Que también ocasiona que le salgan estas manchitas en los tallos de esta peperomia. Cuando nosotros abonamos con abonos inorgánicos, puede ser triple 15, 10, 20, 20. Pueden ser los abonos granulados. Entonces, cuando nosotros abonamos muy cerca, incluso que topen los granos con el tallo, Podemos quemar, afectar la planta. Por eso es recomendable, si vamos a abonar con ese tipo de abonos, Hacerlo por el borde de la maceta y en pequeñas cantidades. Si, por ejemplo, a ustedes les gusta abonar bastante con abonos inorgánicos, Entonces, hágalos con menos cantidad, pero con más frecuencia, Porque se puede afectar la planta. Y esta planta es muy susceptible a ese contacto del abono inorgánico con el tallo. Bueno, otra razón por la que considero también que es una planta muy resistente y de fácil cuidado, Es que esta peperomia es muy versátil para, en cuanto a la ubicación, La podemos ubicar en lugares 100% sombra. En esas condiciones de 100% sombra, van a tener una planta similar a la que están mirando en este momento, Con hojas bastante grandes, muy verdes, brillantes, Pero no les va a florecer si, pues, a algunas personas les gustan las flores de las peperomias. Entonces, sí deberían de exponerla un poquito más. Recomendable si la van a exponer al sol, que sea del sol de la mañana o sol filtrado, Para no afectar las hojas, porque sí son un poco susceptibles a esa exposición del sol. Además, un dato que sé que les va a interesar mucho, Sus hojas no producen olor, entonces también favorece a que nosotros la podamos, Tengamos más alternativas para ubicarla, puede ser en nuestra habitación, en la sala, en la cocina, En esos lugares que con frecuencia no reciben, no son tan iluminados. Bueno, otro tema que sé que les va a interesar mucho es el tema de la propagación. La podemos hacer mediante hoja y mediante esqueje. En ambos casos lo podemos hacer, ya sea en sustrato o ya sea en un vasito con agua. En ambos casos se da bastante bien, son reproducciones bastante exitosas. Y es una planta que crece bastante rápido, empieza a sacar raíces alrededor del mes. Entonces, ya tiene una buena cantidad de raíces, tanto en la reproducción de hoja como en la de esqueje. Bueno, otro tema también importante es con el riego. Si nosotros manejamos un sustrato sueltico con bastante materiales para drenar, No la podríamos afectar. Podemos hacer un riego cada vez que el sustrato esté completamente seco. Igual, en la propagación, regar cada vez que el sustrato esté seco y así evitamos que se vaya a pudrir el esqueje. Y ya para terminar, el mantenimiento. Es una planta que no necesita mantenimiento. Como ya les he dicho, no florece. Entonces, al no florecer, esto conlleva a que no estemos retirando flores que se secan, que están en mal estado. De vez en cuando, una vez por mes, retirar alguna hoja que empiece a tornarse de color amarillo. Que hay que eliminarla, arrancarla, retirarla de la planta. Pero eso es todo el mantenimiento que requiere esta planta. Y eso es una hoja o dos y ya está todo el mantenimiento que le debemos hacer. Porque sus hojas, como ya les había dicho al inicio, son hojas muy carnosas, muy resistentes. Entonces, esto evita que en un corto tiempo tengamos bastante hojas por retirar. Y me gusta muchísimo, muchísimo esta planta. Cada vez que paso la miro y digo, cómo está de bonita. Me gusta muchísimo ese color. Y además, crece bastante rápido. Cuando apenas la sembré, si no estoy mal, tenía un esqueje. Que es este, el más grande. Y desde ahí he empezado a sacar muchísimos más. No he contado, más o menos tiene... Tiene 12 esquejes aproximadamente. Y esto en un periodo de 10, 11 meses. Todo lo que ha crecido, que sin duda la debemos de tener en nuestro hogar, en nuestro jardín. Me gusta muchísimo todo ese color que le aporta a estos espacios. Bueno, y aquí me quedaría hablando por mucho más tiempo de esta planta. Me gusta muchísimo. Espero, me gustaría leerlos en los comentarios. También si consideran que es una planta de muy fácil cuidado, de rápido crecimiento. Me gustaría leerlos. Y que me cuenten cómo les va con esta planta, con esta peperomia. Bueno, espero que haya sido de su agrado este video. Los pueda orientar acerca de los cuidados de esta peperomia. También espero y hayan disfrutado mucho de este video. Que es el fin, el objetivo de este tipo de contenido. Los agradezco muchísimo a todos por haber llegado hasta aquí, por todo su apoyo. También les quiero aprovechar para agradecerles porque somos ya más de 9 mil. Entonces, poco a poco esta comunidad va creciendo. Muchísimas gracias a todos por el apoyo, por suscribirse a mi canal, por dejar un comentario, por dejar un me gusta. Son pequeñas acciones que de alguna manera me motivan. Y les quiero agradecer por todas esas pequeñas acciones, por todos esos mensajes. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y finalmente, gracias por estar aquí. Gracias.